Música El método de ovulación Billings es amor. Es una manera natural de regular la fertilidad de la pareja y de monitorear la salud reproductiva femenina. Ayuda a mirar la fertilidad como un bien y el hijo como un don verdadero de amor. Lleva a los matrimonios una verdadera integración de lo que se promete, que yo doy toda mi persona a ti, mi esposa, a ti, mi esposo. Y sin mentir, que doy toda mi fertilidad, que doy todo mi ser. Entonces nosotros clamamos al pueblo, no sean incoherentes, no sean desintegrados, no sean mentirosos. Sean sinceros y integrados y coherentes en sus vidas. Y el método Billings da la oportunidad a la pareja, a la persona de vivir coherentemente. Fue descubierto y desarrollado por los doctores John y Evelyn Billings. Ellos transmitieron este método durante toda su vida a toda mujer y pareja que lo necesitara. Bueno, nosotros decidimos, ¿verdad?, utilizar el método Billings porque es 100% natural y así pues no tenemos, no tiene ningún tipo de hormona artificial que pueda afectar el cuerpo de mi esposa. Además, también nos ayuda a llevar una comunicación diaria con nuestro Señor Jesucristo a través de la comunión en la Eucaristía. Va de acuerdo a los planes de Dios y eso nos hace que esté cerca realmente de Él. Eso es lo mejor que nosotros nos puede haber pasado porque a través del método tenemos esa íntima relación con Él. Es un método científico, simple y efectivo, con cuatro reglas fáciles de aplicar. Es moralmente aceptable para cualquier condición social, cultural o religiosa. Se basa en la observación del moco cervical producido en las criptas del cuello como el principal marcador biológico de la fertilidad. Para que las parejas puedan ser usuarias del método de ovulación Billings, deben asistir a cuatro sesiones formativas, teóricas, prácticas y después recibir un seguimiento que puede ser presencial o puede ser virtual. La pareja hace uso de símbolos para registrar diariamente lo que siente y ve la mujer en la vulva. Estas anotaciones les permiten reconocer los patrones de fertilidad e infertilidad y en cada ciclo eventualmente lograr o posponer un embarazo. Cuando íbamos a iniciar, uno de los mayores temores que nosotros teníamos era que no se adaptara a nuestro ciclo o a mi ciclo menstrual. Y también de que tuviera un extenso periodo de abstinencia. Realmente que eso era lo que más teníamos. Para nosotros ha sido un gran reto, pero al mismo tiempo una experiencia satisfactoria, la verdad, porque hemos aprendido a identificar diferentes etapas de lo que es el ciclo, que nos van a ayudar obviamente, la verdad, para cuando salgamos de la etapa de la lactancia. Sí nos va a facilitar mucho porque como ya tuvimos esa pequeña experiencia, vamos a poder identificar cada una de las cosas que lleva el ciclo. Realmente que ha valido la pena todos los días porque vemos los frutos a diario en nuestra relación, ha mejorado nuestra comunicación, hemos podido ser más amorosos, más detallistas, estamos un poco más atentos el uno del otro. Entonces eso ha mejorado en gran manera nuestra relación. Entonces vale la pena porque todo lo bueno requiere un sacrificio. Y este método, el sacrificio que conlleva no es algo tan grande, pero sí tiene frutos mayores. Conociendo lo que es normal y esperable en su ciclo, le permite a la mujer usar la gráfica como una herramienta de diagnóstico para monitorear su salud reproductiva. A mí me llamó la atención porque siempre he tenido la curiosidad y las ganas de utilizar un método que sea natural, que no sea invasivo, que no dañe mi cuerpo. Que los anticonceptivos causan tantos malestares como dolores de cabeza, pérdida del cabello, problemas en la circulación. Tantas cosas que yo dije, bueno, este método es natural y por qué no probar. Tienes que estar de acuerdo, ¿verdad? Porque tienes que aprender todo el proceso de la ovulación, ¿verdad? Desde el momento, pues, desde la menstruación, cómo va cada paso. Entonces a través de este método, ¿verdad? Es que te das cuenta de que es accesible, que es muy interesante. Y esa comunicación que tienes con tu esposa es de todos los días. Sí, hay mucha comunicación entre hombre y mujer porque ya no es cuestión de que la mujer se encarga de la planificación de la familia. Hombre y mujer juntos, muy responsablemente. Y eso pide, exige que hay una comunicación en la pareja, tanto sobre el número de hijos que van a tener, como de su vida íntima propiamente. Tienen que hablar muy francamente de su vida íntima. Y eso genera mucha confianza en la pareja y genera una coherencia en su matrimonio. En 1987, la OMS le otorgó el 97.8% de efectividad en un estudio multicéntrico. Estudios estadísticos más recientes realizados en China hicieron que fuera aceptado a nivel gubernamental por su efectividad para evitar el embarazo y por la evidente disminución de abortos. El índice de efectividad fue del 99% para evitar un embarazo y el 32% para lograrlo. Tenemos la experiencia, los conocimientos y los materiales para que esta generación tenga acceso a este don provisto por el Creador para vivir una sexualidad plena y responsable. Buenos días, queridos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes, con su programa semanal, Familia, Imagen de Dios. Hemos comenzado el miércoles pasado nuestra cuaresma con el miércoles de ceniza. Es un tiempo especial, muy importante para los cristianos, específicamente para los católicos y más para las familias que necesitan vivir en una permanente reflexión, sobre todo viendo a la reconciliación, a la armonía del hogar, que solamente lo podemos conseguir con la gracia del Señor y con nuestra buena voluntad. Porque si nosotros no nos abrimos a la gracia, por mucha que esta sea poderosa, no vamos a sentir cómo Dios actúa en nuestras vidas. El domingo pasado hablamos de un tema muy importante sobre los anticonceptivos. Estuvo aquí con nosotros el doctor Pérez Fabri. Y curiosamente decíamos que esto tiene más énfasis allí en Matagalpa, esa zona del norte, y donde nos preocupa como pastoral familiar la ausencia de nuestras orientaciones pastorales. Hay tantas de ellas, entre los cuales está el método Billings, conocido también como uno de los métodos donde las parejas no son invadidas, con anticonceptivos que causan tanto daño a nuestra, a la condición humana, tanto del esposo como de la esposa. Entonces, ya después de haber comenzado esta cuaresma, nos parece oportuno que esto va a ser también un ingrediente muy importante para esta vida reconciliada, porque muchas veces esta relación conyugal, cuando se trata anticonceptivos, y otros que quieren usar los métodos naturales, causa tantos conflictos en la pareja, porque se resisten a la disciplina que ello exige. Nosotros desde ahora no queremos quedarnos solamente en este plano científico, porque lo es, sino que también queremos prepararnos totalmente, y para eso la pastoral familiar está ofreciendo una peregrinación a Popoyoapa, el domingo 15 de marzo, a las 6 de la mañana sale el bus de la parroquia Santa Faz, su valor es de 200 Córdoba. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para eso murió en la cruz, y ese es el centro del mensaje de la muerte y resurrección del Señor, que está dirigido especialmente para las familias. Igualmente, tenemos la agradable noticia de que estamos en los 25 años de la encíclica Evangelion Viten de San Juan Pablo II, y para eso vamos a tener a partir del domingo 22 de marzo, una semana por la vida, donde vamos a comenzar con todas las parroquias, movimientos, comunidades, que se vayan preparando desde ahora para, a las 8 de la mañana nos hacemos presentes, después a ver un concierto musical, tenemos a la expofamilia, la misa a las 11 de la mañana, y se va a celebrar simultáneamente en los tres departamentos, Managua, Masaya y Caracho. Pronto le llevaremos nosotros más noticias, sobre esa semana habrán debates, habrán conferencias, con los colegios también, justo donde se va a hablar el tema de la sexualidad. Hemos invitado para este programa a Lester Granados y Meilin Zelaya, ellos son del movimiento Billings, radican en Matagalpa, y luego se han dedicado a esta tarea. Le damos pues la bienvenida a ellos que nos van a explicar acerca de este método. Gracias por venir, sé que ha sido un viaje. Pues es cierto que Matagalpa no está lejos, pero tampoco está cerca, ¿verdad? Y gracias por esta información que ustedes nos van a dar del método Billings. Muchas gracias a usted por traernos, Monseñor, gracias por esta invitación, y es un gusto compartir con usted en esta mañana. Sí, para nosotros es muy grata, y sé que sí fue un viaje, ¿verdad? Como mencionaba, de a cierta distancia, pero sabemos que va a ser muy provechoso la información que les vamos a brindar. ¿Cuándo nació este movimiento? ¿Cómo ustedes han organizado su presentación? ¿Dónde existe? En fin, todo lo que ustedes pueden sintetizar para que nos queden las ideas principales a los televidentes. Muy bien, en el caso de Movin, Movin es el afiliado de Billings en Nicaragua. Existe toda una red internacional de afiliados al método de evaluación Billings, que tiene su origen en Melbourne, Australia, y nosotros somos el afiliado para esta provincia eclesiástica de Nicaragua. Actualmente tenemos nuestra sede en Matagalpa, en la diócesis de allá, de Monseñor Rolando José, y desde allá brindamos el servicio para todo el país. La red está organizada con 43 países a nivel mundial, y entonces si ustedes desean aprender el auténtico método Billings, entonces es a través de nosotros, de nuestras oficinas allá en Matagalpa, que también damos el servicio vía Skype, también online, para la enseñanza de este método, y estamos trabajando por extender esta red a nivel de Nicaragua con instructores, con la certificación de instructores en los diferentes departamentos. ¿En qué consiste el método Billings? Díganos ustedes, por favor. El método Billings, en primer lugar, es un conocimiento acerca de la fertilidad, del momento en que la pareja, porque decimos la pareja, es fértil, no solo la mujer, sino que la pareja es fértil, y ese conocimiento de cuándo también la pareja no lo es. Prácticamente se basa en esto, en un conocimiento del momento exacto en que la pareja puede concebir o espaciar a sus hijos. En eso consiste el método como tal. Luego hay una serie de enseñanzas que nos van a llevar a conocer a profundidad la anatomía de la mujer, su funcionamiento natural, y cómo en base a eso, pues la pareja, dependiendo de sus objetivos familiares, ya sea de tener más hijos o espaciarlos, puede decidir tener o no las relaciones sexuales. Su base son totalmente científicas. Fue creado por los doctores Billings, ¿verdad? John y Evelyn Billings, apoyado de los estudios del Dr. Brown y del Dr. Eric Odeblatt. Uno de estos doctores se especializó en hormonas y el otro en moco cervical. Y con esta fundamentación, entonces se publica en el año de 1972 los primeros estudios basados en 850.000 mujeres, ¿verdad? Para poder crear la base científica de este método. Es decir, Monseñor, que a pesar de que es un método natural, es un método también científico, comprobado. Bueno, ahora, ¿qué sucede cuando hay una menstruación irregular en la pareja? ¿Cómo funciona el método Billings? Es interesante esa pregunta, Monseñor, porque muchas mujeres hablan de eso, ¿verdad? Mi ciclo es irregular, mi ciclo no es regular, dura mucho tiempo, dura tanto tiempo. En sí, no hay como periodos irregulares. Hay un marco, si alguna de las televidentes tiene un periodo entre 24 y 35 días y varía ahí ese periodo, entonces estamos hablando de algo normal, completamente normal y perfectamente puede llevar el método. Pero también sí existen casos un poco más complejos, por ejemplo, después de un embarazo, si el ciclo va a haber un retraso de la ovulación, puede ese retraso ser de 6 meses, de 9 meses, de un año y ahí también se puede llevar el método. También cuando una pareja, dado que la cuaresma que usted mencionó, decide, por ejemplo, dejar los anticonceptivos hormonales y dice, ok, vamos a retomar el camino correcto de la iglesia y ahora queremos llevar el método. ¿Lo puedo llevar? Sí lo puede llevar porque el método te ayuda en este momento. Igual los momentos de estrés hacen que se le altere el ciclo a la mujer y también el método ayuda en esos momentos a llevarlo. Entonces no necesariamente de que si su ciclo es corto o largo o que las mujeres piensan que es irregular, no pueden llevar el método. Entonces sí es posible llevarlo aún de estas variantes que existen. ¿Cuál es el periodo fértil e infertil para que usted instruya aquí a los televidentes en que funciona el método Billings? Según el aprendizaje, verdad, de este método, verdad, su base científica y los estudios que se han realizado, la ventana de fertilidad anda entre los 5 y 7 días, verdad. Entonces en un ciclo promedio, por ejemplo, de 28 días, la mujer va a ser fértil en ese rango de días, verdad. Y con el método Billings, entonces la mujer sabe identificar esa ventana de fertilidad. Hay una pregunta muy frecuente que nos hacen, ¿cuántos días entonces sí vamos a tener o poder tener relaciones? Entonces en promedio la pareja puede tener relaciones la mitad de esta duración de su ciclo, hablando del ciclo promedio de 28 días, verdad, 14 días serían, que sí puedan tener relaciones. Porque también se cree que por ser un método natural, entonces solo va a tener una o dos veces, verdad, relaciones con usar este método y realmente no es así. Cabe señalar y me gustaría comentar que nosotros, verdad, además de ser instructores e entrenadores, también somos usuarios del método y llevamos el método en el tiempo de lactancia. Que mi ciclo fue de 120 días aproximadamente, verdad, en que retornó mi fertilidad y llevamos perfectamente el ciclo, verdad, llevamos el método y entonces Billings aplica para todos los casos de las mujeres porque se basa en dos, nada más en dos, verdad, fundamentos que es la sensación y la observación diaria, verdad. Entonces, vamos a hablar más adelante de esto, verdad, cómo se aprende el método. ¿Y cuáles serían, habría algunas fallas? No sé si mi expresión está correcta, sí, verdad, casos difíciles. ¿Pueden ustedes mencionar algunas? Porque, pues, perfecto, solo Dios, verdad, pero en el camino se me imagina que pueden haber problemas, no sé si de tipo fisiológico, verdad, cosas que nos da en el programa, verdad. Excelente. Sí, monseñor, existen sus variantes. Bueno, de hecho, el método, su efectividad fue avalada por la Organización Mundial de la Salud con 99% de efectividad cumpliendo estrictamente las reglas del método. Pero, ¿qué sucede? La mayoría de casos se da cuando la pareja no cumple o decide saltarse alguna regla. Dice, tal vez hoy podíamos tener relaciones en cierto momento por las noches, por decir algo, que es una de las reglas al inicio del periodo recién pasada la menstruación y la pareja decide tener relaciones por la mañana. Se brinca esa regla. Obviamente va a tener más probabilidades, si su objetivo es pasear los hijos, de quedar embarazada. Luego también, si no se cumplen estrictamente esas reglas, hay que tener disciplina. Pero eso se va ganando, poco a poco uno va conociendo el método. Ahora, si se dan casos donde fisiológicamente la pareja quizás quiere concebir un hijo y no lo ha logrado, entonces sí, ahí se buscan otro tipo de ayudas profesionales. Se estudia si es problema en el varón con respecto a su esperma, si es problema en la mujer con respecto a alguna parte de su aparato reproductor, ya sea en sus trompas de falopio, en sus ovarios, en el cuello del útero, que es muy común. Y ya que mencionó al doctor Alejandro, con él también nos enseñaba mucho acerca de cómo el BPH afecta mucho lo que es el cuello cervical y eso causa problemas también al momento de querer concebir un bebé. Sin embargo, aún así, las personas pueden llevar el método. Sí, para agregar, hemos tenido casos dentro de nuestros usuarios, mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, BPH, ya mencionaba, un virus de papiloma humano. Entonces, estas personas perfectamente pueden llevar este método natural, dado a que como se basa en el reconocimiento de la fertilidad, la mujer, aunque esté en estas condiciones, bajo estos síndromes, bajo este virus, entonces siempre la mujer va a poder identificar su ventana de fertilidad. Cuando está fértil o inclusive cuando está ovulando, ¿verdad? Entonces, a pesar de esto, de estas circunstancias, la mujer siempre puede llevar este método natural. Bueno, muy importante. Yo estoy seguro que ustedes están atentos, tanto varones como mujeres, pero esto para que se aplique, no solamente quedémonos viendo. Regresamos con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios, la segunda parte, donde ellos van a continuar enriqueciendo este tópico de mucho interés nacional. Estamos de regreso con ustedes, queridos televidentes, en su programa dominical, Familia Imagen de Dios, que se transmite por Canal 12, con este tema tan importante, el método Billings. Yo les pregunto a Lester y a Meilin, tengo dos inquietudes. ¿De acuerdo a su experiencia? ¿Cómo ven ustedes la reacción de la pareja? Porque me parece que ambos tienen que estar abiertos para el método. Y he oído conflictos porque algunos optan por anticonceptivos. Y la semana pasada, justamente, el doctor Alejandro Pérez Fabri señaló los peligros de uso de químicos, todas estas cosas que traen los anticonceptivos. Y segundo, ¿hay alguna experiencia con personas solteras viendo a la virtud de la castidad que quieren prepararse de ahora al matrimonio? No es necesario que hay que estar casados para conocer el método, sino que cualquiera ya desde ahora puede usarlo. Y finalmente, pues ustedes nos dicen los contactos donde abocarnos para aquellos que están interesados en el método Billings. Muy bien, sí, el método es posible que lo lleven solteras. También pueden llevarlo, obviamente, los matrimonios, incluso novios comprometidos, que son aquellos que ya están listos para casarse. Lo ideal es que lo conozcan en el momento previo al matrimonio. Pero si ya estás ahí, como decimos, allá en nuestro pueblo, ¿verdad? Montado en el caballo, también hay que jinetearlo. Y se puede aprender, nunca es tarde, se puede aprender en este momento. De las solteras, yo creo que le voy a dejar el espacio a mi esposa, pero sí hablar un poco, Monseñor, de lo segundo que nos comentó, de las dificultades. La mayor dificultad que nosotros hemos experimentado con las parejas que atendemos es el tema de la castidad, del respeto, de ver a la otra persona como otro ser humano, no como un objeto, sino que lo queremos ver como una posesión. Y ahí entra en juego la diferencia con los anticonceptivos. Los anticonceptivos, normalmente las parejas, el varón no sabe absolutamente nada, no está involucrado en qué es lo que usa su esposa. Y si llegaran a tener un embarazo no deseado, como se dice, ellos, el varón normalmente va a acusar a su esposa y le va a decir, mira, no te inyectaste, no te tomaste la pastilla, y toda la responsabilidad recae sobre ella. En cambio, con un método natural, la responsabilidad es compartida, porque ella tiene sus sensaciones, pero es el varón quien anota. Y algo bonito del método que fortalece la comunicación también es que yo todos los días le tengo que preguntar a mi esposa, y le tengo que decir de esta manera, monseñor, mi amor, ¿qué sentiste hoy? Si no le digo mi amor, no me contesta. Mi amor, ¿qué viste hoy? Y entonces ella me responde, yo hago mis anotaciones, y en base a esas anotaciones decidimos si esa noche podemos tener relaciones o no. Entonces, como mencionábamos antes, esa disciplina, ese respeto, esa conciencia de que estoy con otro ser humano, que es una cuestión compartida, no solo, no que todo el peso caiga sobre sus espaldas. Entonces la virtud de la castidad, incluso dentro del matrimonio, nos va a ayudar mucho a la consecución de este método, a llevarlo de manera, de una mejor manera. Además de la estabilidad de la pareja, ¿verdad? Otro de los beneficios que brinda es llevar un método natural, y dentro de esas opciones de método natural, entonces método ovulación Billings, ¿verdad? Porque esta red a la que estamos afiliados nosotros también, enseña el método a diferentes culturas, no solamente católicos, ¿verdad? También cristianos evangélicos, ¿verdad? Etcétera. Entonces va dirigido a toda cultura, a toda religión, y dado a eso, es que también la doctora Billings decía, ¿verdad? Que toda mujer tiene derecho de tener un conocimiento de su cuerpo, de cómo funciona su cuerpo. Entonces es ahí donde también a nosotros, ¿verdad? Se nos permite enseñar este método también a solteras, dirigido a solteras mayores de 18 años, pero si sus padres están de acuerdo en que lo aprendan, ¿verdad? Antes de los 18 años, entonces también con autorización de ellos, nosotros enseñamos este método, porque también ayuda a que las solteras sepan identificar si tienen alguna infección, ¿verdad? Si han adquirido alguna infección vaginal, que cuánto dura su ciclo, ¿verdad? Entonces también tener un conocimiento de su cuerpo y como salud reproductiva. Siempre, ¿verdad? Abajo y cobijado con el tema de la castidad. ¿Y a dónde podemos contactarlos a ustedes? Quiero decirles que yo luché aquí en Managua cuando comencé este cargo de coordinador de la Comisión de Pastoral Familiar. Y bueno, pues hay algunos aquí, pero ha sido un poco difícil. Pues para terminar el programa, digo a ustedes, ¿dónde los contactamos? Para que ustedes puedan ayudar a tanta gente y venir a Managua un día de tanto y formar aquí una escuela de instructores. A lo mejor hay usuarios, ¿no? Excelente. Nosotros estamos en Matagalpa, en nuestras oficinas, semáforos del Parque Darío, dos cuadras y medias al este. Tenemos ahí el centro, se llama La Casita, que ofrece otros servicios, están otros apostolados. Y entonces ahí está también el apostolado de Movin. Lo dirigen los frailes renovados, de la renovación. Y nuestro número de teléfono, 8730-6666. 8730-6666. Nos pueden escribir por WhatsApp, ¿verdad? Estamos bastante actualizados. Estamos en la red social de Facebook, Instagram, como Movin Nicaragua. Ahí nos pueden encontrar y para poder ser usuarios, nada más, ¿verdad? Que tengan un conocimiento a lo que se van a meter. El aprendizaje del método son cuatro sesiones, una semanal, ¿verdad? No es que con esta charla ya saben del método y ya lo van a ir a practicar, ¿verdad? Anotar sus sensaciones y observaciones. No, es un proceso de cuatro sesiones, como les decía, y una semanal de dos horas. También damos el servicio del aprendizaje al método via Skype. Dado a que nosotros estamos en Matagalpa y nos llaman desde Bonanza. Inclusive hemos recibido parejas de Bonanza, Managua, Chinandega, León, Masaya. Entonces, y además fuera del país damos esa asistencia a Honduras. También hemos tenido usuarios de Honduras. Entonces, nos pueden localizar, ¿verdad? Al número que acabo de mencionar. Estamos totalmente disponibles. Y también de poder actualizar a los instructores que todavía no están actualizados y que trabajan con Pastoral Familiar. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Esperamos tenerlos otra vez. Y vamos a hacer una red nacional con ustedes, ¿verdad? Está bueno que quise el centro porque ahora por Skype nosotros podemos, no es necesario ahora movilizarse físicamente, sino aprovechando la tecnología. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos Dios mediante en su programa dominical, Familia Imagen de Dios, en su canal 12.